Que me importa que se vaya Que se aleje, que a otros brazos se entregue Que encuentre un nuevo amor No me importa, no me duele Fue perversa, ingrata, traicionera No merece un dolor No me importa que se vuelva cualquiera Rodando como piedra de un amor a otro amor Que no diga que yo soy el culpable Si es ingrata más tarde cae en la perdición Que me importa si ya se lo busco No me importa nada de ti Que me importa que otros labios acaricien Esa boquita triste que un día besé yo Que me importan sus romances Que se embriague, que las horas las fases Sumida en el licor Que me importa si le entregue mi vida Mi amor y mi alegría Y al suelo los tiró Que no diga Que ella era muy buena Y que hoy es traicionera Porque no le di amor Es mentira y eso lo sabe Dios Que me importa que se vuelva cualquiera Rodando como piedra Rodando como piedra de un amor a otro amor Que no diga que yo soy el culpable Si es ingrata más tarde cae en la perdición Que me importa si ya se lo busco Tú te lo buscaste Ya no me busques más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!